Amigos, miren, buenas tardes, miren, vamos a compartirles que ahí en el trabajo me regalaron esta cajota, tienen nuestro regalo de Navidad Nada más que a mí me lo adelantaron porque pues yo ya no voy a terminar ahí la Navidad con ellos Y vamos a abrir, ¿qué es lo que trae? miren, aquí traemos a los niños que están de ociosos, que quieren ver, que me dieron Miren, la caja está bien bonita, está bien buena para regalarla otra vez Miren, ay Dios Cristo Es una playera A ver, ¿qué será mi talla? Miren, una playerita, muy buena A ver, tradúcemela Andrés Miren esta playerita Y me dieron también una bata Uh, de lujo, miren Chidísima Una bata ahora, perfectamente para este frío, miren, está bien calientita Miren, es de esa, ¿sí es bata para bañar o para? Para el frío Sí, miren Está chida, ¿no? Nada más que me dijo la señora que ya después me daban el otro regalo cuando regresara ¿Cuál será? ¿Será el uniforme? Yo supongo, porque cada año, cada año nos dan playeras de ahí, pues para el uniforme, pues Yo supongo que ese es el que dicen que próximamente Y pues sí, eso es lo que me regalaron ya de Navidad ahí en el trabajo Mi última Navidad ahí con ellos prácticamente Más bien, es la última Después de 10 largos años de mi vida Ya esta va a ser mi última Navidad ahí con ellos Así, miren Pues este es mi regalo de Navidad Ahí en el trabajo Bien, voy llegando del trabajo Y ahorita aquí ya mi José se encuentra arreglándome la camioneta Le va a cambiar una manguera Porque esta mañana cuando yo iba a entregar a mi niño Este, me estacioné y todo Y ya nada más de repente empecé a ver Cómo de aquí, miren, todo le salía humo, humo Aquí y por abajo, ahí por las llantas Y le mandé un mensaje a mi José Que había hecho Porque ayer en la tarde Él este, había llenado O cambiado el aceite Y entonces este, por eso es que le mandé mensaje Y él me contestó que no me preocupara Que se le había caído tantito aceite Y que posiblemente se estaba quemando Pero yo le dije que no El chiste es que se regresó a revisar Qué onda con la camioneta Y resulta que no era ese aceite que él me había dicho Que se estaba quemando Era que se rompió una manguera Esta manguera ¿Seguro? Esta es la manguera que se rompió Y hizo que el antifreeze se cayera todo Y se calentara prácticamente la camioneta Y de buenas que nos pasó Pues ahorita, antes de que yo me fuera al trabajo Porque ya una vez Anteriormente se había descompuesto el termostato ¿Verdad? Era el termo Lo mismo manguera O lo mismo manguera Entonces, ¿de dónde se me descompuso el termostato Que Pancho me arregló? Del carrito Del carrito Bueno, entonces Como quiera de buenas Que pasó antes de que haya salido a la carretera Porque Imagínense que se me caliente Y no donde se me queme el carro Valiendo chicles Y este es nuestro único Medio De transporte ¿Verdad, gordita? No, yo a venta aquí la manguera Y entonces ahorita, miren Salió antes del trabajo Antes de que nos agarrara la noche Porque ven que les he comentado Que pues ahorita en tiempos de invierno Se anochece bien pronto Son las 8 de la noche Digo Pues así sí, ¿verdad? Son las 5 de la tarde Y se oscurece bien pronto Miren, de hecho ahí Ya va bajando el solecito Y bueno, miren Estamos arreglando la camioneta Porque ya les había comentado Que nos vamos a ir de vacaciones a México Primeramente, Dios Este, y tenemos que tener todo listo aquí Esta camioneta ¿No quieres salir? Y ahorita, miren Ahorita yo me voy a poner a arreglar Ya que estoy aquí Y que el niño está dormido Me voy a poner a arreglar La maleta mía La del niño Y la de mi José Pues prácticamente Siempre es la más fácil Porque los hombres Siempre es más fácil Solamente pantalones Playeres Y se acabó Y una que otra camisa Para pues Un evento Especial, ¿verdad? Miren, ya ahora sí Ya está lista toda la ropa Que nos vamos a estar llevando Ya está La, el montón de mi José La de Sante Y acá está la mía Yo llevo aquí, miren Llevo unos pantalones Y llevo bien poquitas blusas, miren Nada más esto es de blusas Así Llevo pura blusa manga larga Excepto por esta Y aquí llevo estos vestidos Pues los vestidos son más fáciles Porque pues nada más es una pieza Y no ocupa tanto espacio Ahí en la maleta Entonces llevo estos vestidos Miren Ustedes ya me los han visto Entonces Estos Este es el único que tengo Así que me compré Este me lo compré Miren Bien brillantino Brillante Sí Miren Este me lo compré Para el 24 de diciembre Miren Llegó bien bonito Me lo compré ahí en la tienda De Shein Miren Y sí me gustó mucho la calidad No se trasluce Nada Nada Y miren Bien bonito Miren Bueno a mí me gusta Miren es así A ver A ver qué tal me queda Bueno llevo ese Llevo esto De ahí en fuera Ustedes ya me han visto Estos vestidos Miren Así Llevo este verde Y llevo este Este cafecito Y allá en México Pues tengo otros Que he ido dejando así Precisamente para eso Para Las Próximas visitas Que tengo así Pues no estar llevando tanto Santi es la que sí llevo Según yo llevo bastante ¿Verdad? Pantalones igual No muchos Los lavo Y se los Y nos los volvemos a poner Pero de playeritas Esa sí es lo que Llevo más Llevo camisas Llevo camisas Llevo De estas playeras Manga larga Y llevo De estas que son Manga corta Igual les digo Por si calor Por si sí Por si no Y ya mi José Lleva lo mismo Miren Lleva tanto Playeras manga larga Y lleva playeras manga corta Y lleva pues sus camisas Ya saben Para las fiestas Que se Se vienen Navidad Año nuevo Y así Dominguiar Déjenme voy a preparar aquí Unas ricas Y deliciosas gorditas Aquí tengo calentando El caldo de pollo Pero voy a hacer Unas gorditas también Así es como estoy Rellenando las gorditas Es de este chicharrón Miren Acérquense Es este chicharrón Aquí va Y con quesito Quesito mozarella Es lo único Y ya nada más Le vamos a poner Un poquito de Cosa más De De salsa Y eso es todo Miren Aquí de este lado Ya llevo Tres gorditas Miren la grasita Del Del chicharrón Ahí va saliendo Acá Miren Las estoy haciendo Grandes Para llenarnos Bien Con una Y miren Luego aquí ya las tapo Con esta bolsita Y ahora sí Hay que hacerle músculo Miren Ya para que voy al gym Si con esto ya hago brazos Miren Así No me quedan perfectamente redondas Pero Ahí se hace el intento Miren Así Les digo que las hago grandes Ahora las estoy haciendo grandes Esta ya está Nada más que la voy a aventar Un poquito para acá Para que se me sueste Un poquito más Y desembolteo Esta antes de que se Se me cuartice Porque cuartidas Se ven bien feitas Miren Esta ya está infladita Ahí está listo Ya esta es nuestra comidita Para ahorita Acá el santi Miren Ya tiene su Su pollo Su calito de pollo Con arroz y verduras Nada más que anda haciendo Desidia Para Para comer Híjole Se me olvidó mostrarles Cómo quedó mi gordita Pero miren Ya les enseño lo último Ay Dios Todavía le eché un poquito De queso Miren La atarragué De queso Y acá esto Es este Salsa de aguacate Yo no me la hago así Y le muerdo Pero por acá Todavía continúo Miren Acá ya están Bien Bien doraditas Que las estoy dejando Miren Azú Bien Bien infladas Ya están todas Miren Bien infladitas Ya terminé Bueno Nada más me falta ya Lo que es Esta gordita Y se acabó Ahora sí Y miren Ahí está Estas ya están listas Para voltearlas Hay que voltearlas En el tiempo Correcto Porque les digo Que si no se quedan Bien cuarteadas Y así no No good Y miren Ya listo Ya voy a apagar La de allá Estas ya están Aviento esta Hacia acá Y ahorita preparo Esta última Y la pongo aquí Pues ya Ahora sí Empacando Nuestras maletas En el carro Ya emocionados Por nuestra salida Que vamos a estar teniendo A ver nuestra familia En México Y aquí ya vamos Amigos Ahora sí Que ya están acomodando A mi muchachito ¿A dónde vas colección? ¿Aquí? Miren cómo va la camioneta No Con la cobija Mi amor Pues ya nos vamos Amigos Ya se llegó el día Que tanto esperábamos Pero Ahorita viene papi Yo me siento feliz Pero a la misma vez Es como que Como como No sé Cómo explicarles Porque Cuando Cuando yo me despido Ya a mí me da mucho sentimiento Despedirme de la gente Y Ahorita siento así Como algo bien chistoso De verdad Pero Se me pasa ya cuando Ya cuando voy en el camino De verdad Ya cuando empiezo A ver todo lo Todo lo seco de México Ya Ya digo Ah Ya Pero sí Así me siento Quisiera que Como que No sé No sé explicarles Pero Bueno ya vamos En camino A ver Dejenle pregúntame Josuelo ¿Qué tal se siente? A ver gordito ¿Qué tal te sientes gordito? ¿Feliz? ¿Sí? ¿Feliz por qué? No ¿Dónde vamos ¿Dónde te vas? ¿De vacaciones? De vacaciones Sí De mera Verdad que sí Es algo que Ay Dios mío Ya lo necesitábamos Porque en sí Pues Nada más En sí Tomamos vacaciones Así bien Bien Todo Hasta diciembre Cada año Cada año Y después Todo un año Volverle a la rutina Y así Entonces ya Ya desde la semana Pedí a mi gordo Que ya ¿Verdad gordo? Ya las vacaciones Y así Sí Yo trago cargador Vamos Dándoles El reporte Que ya casi Llegamos A nuestra Primera parada Que es acá ¿Dónde gordo? Ahí no No sabemos dónde Pero ya vamos a parar Acá En unos 15 minutos más 10 10 minutos más Y ya pasamos aquí Por su primo De mi josuelo Para Otra vez Seguirle dando Y Ya después Cuando nos agarre La noche Descansar Porque miren Miren Cómo traigo los pies Ya Y solamente Hemos avanzado 6 horas Como 6 horas Y ya traigo Los pies hinchados Miren Esto Los voy a mostrar Acá hasta Los estoy subiendo Ahí están todos Cenizos ¿Verdad? Pero miren Pero miren Ya cómo los traigo Así Bien inflados Y ahorita Ya me quité Todo Bueno En todo el camino Yo vengo sin zapatos Precisamente Para evitar eso Que se me hincharan Pero aún así Miren Acá Acá los traigo Bien estirados Y aún así Aún así Los Se me hincharon Miren A cuánto estamos Allá donde ven Esos Esos Techos rojos Y ahí Ya estamos En México Uy Se siente Una satisfacción Después de Unas largas Miren 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 Este es el río Bravo Es que muchos Es que muchos De nuestros paisanos Cruzan Buscando El sueño americano Miren Aquí está Este es el famosísimo Río Bravo Les comparto Les comparto un poquito Todo Cómo está De repleto De carros Para sacar Los permisos Para sellar También los permisos De los niños Camionetas Y todo Miren Todo está Hasta por allá Es bastante Miren Ya la gente Empieza a impacientarse Miren Y aquí Aquí abajo Miren Ahí ya Estamos cerquitas De Del río Bravo Hace ratito Se los enseñé Del otro lado Ya Bueno si Échenle Cuenta regresiva Cuenta regresiva Échale Fanny La contada Ándale Lola Di algo Lau la emoción La emoción Chisvena Ay A ver Noe Di algo Órale Noe ¿Qué? Ay que emoción Tan grande Órale Yola Brincale Miren Ya Estamos a punto De llegar Ahora sí A nuestro destino Gracias Gracias a Dios Ya Acá el chile Es que ya hasta Se quiere echar cloro Ah no Digo De este Desinfectante De la cara Porque ¿Qué hay el chile? Tengo que cumplir Esta noche Con desvelante Y acá Mi Edgar ¿Cómo vas gordo? Yo ¿Y tú? ¿Qué? En el huacal Con aislamiento Ay no 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 Ya se siente La emoción Ahora Chilis Voltea aquí Ya se siente Ya se siente La emoción ¿Verdad? Con la Grave y grave Jimena Saluda Ahora sí Lolita Ya Saluda Lolita Va a pasar Va a pasar Va a pasar Espera Lolita Espera 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 Ver esta escena Me hace recordar Mi infancia Cuando nosotros Esperábamos A metodal Que llegaban En el mes De la ¡Pásate, Toño! ¡No! ¡No! ¡Gira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡¿Qué onda?! ¡¿Qué onda?! ¡Miren, ustedes pueden presentar a mi amiga! ¡Es mi mejor amiga la piche! ¡Hola! ¡Qué bien emocionados! ¡Uh! ¡Con adrenalina al millón! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Las personas! ¡Uy, corazones! ¡Nos van a hacer el video! ¡Sí! ¡No va a alcanzar a pasar! ¡Volte, siente! ¡Mándale, corazón! ¡Papá, ven! ¡Vamos a comer, papá! ¡Curre! ¡Curre, corre, corre! ¡Ay, deja que me salure! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Ay, cómo estás, corazón! ¡Y allá, nada! ¡Sí, ya los grabé, ya los grabé! ¡Qué onda, pinche Edgar! ¡Ay, verdad! ¡Ese mecánico que no veo por nosotros! ¡Ese mecánico que no veo por nosotros! ¡Aca con la Cuy! ¡Nada de temblele! ¡Qué sé! ¡Ay, no! ¡Nada, nada! ¡Ay, ya llegó mi bebé hermoso! ¡No! ¡Ahora sí, Fanny! ¡Ahora sí! ¡La alegría! ¿Eh? ¡Que lo disfruten! ¡Hasta las hamburguesas lavando! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, bolones! ¡Hasta las pinzas hamburguesas lavando a estas horas de la noche! ¡Ay, mamá! ¡Allá tenían fiesta! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ahí los huevos de secretar! ¿Qué? ¿Valió la pena el cansancio o no? ¡La hinchazón! ¡La hinchazón! ¿Por qué no me has saludado? ¡Ay! ¡Choque de panzas! ¡Choque de panzas! ¡Sí, sí, gordo! ¡No jodas! ¡Gordo, saluda a tu hermano! ¡Saluda a tu hermano! ¡No chingues, gordo! ¡Venga, mamá! ¡Están esperando! ¡Ya Melito! ¡Ya Melito! ¡Y a la hora de ganar! ¡Ya nos están esperando! ¡Mira! ¡Está tu papá también! ¡Ay! ¡Sí, ya fue mi papá! ¡Márcale! ¡Sí! ¡Ay! ¿De quién voy a ver a mi padre? ¿Qué? ¡Ay! ¡Sí, verdad! ¡Sí, es mi papá! ¡Háblale! ¡Dile que venga! ¡Aquí mira! ¡Sí, por pago! ¿Cuánto? ¿Y siempre la cocinan en la planchita esta? ¡Sí! ¿Sí les sirvió la reventa que les dices? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Sabió buena? ¡Papitas de la franquita! ¡Papitas de la franquita! ¡Papitas de la franquita! ¡Ajá! Solo por los alcohólicos! ¡Papitas de la franquita! ¡Papitas de la franquita! ¿Se quedaron rico de la franquita? ¡A